Tengo pena contigo Tú dices que estás penando Tengo pena contigo Tú dices que estás penando Tú dices que no te quiero Que ya te estoy olvidando Tengo pena contigo Y comparto tu condena Tengo pena contigo Yo comparto tu condena También espero el grito Que romperá las cadenas Nací en Nueva York En el condado de Manhattan Yo nací en Nueva York En el condado de Manhattan Donde perro come perro Y por un peso te mata La rutina Es truquito La maroma Es truquito La maroma ¡Ay, bendito! ¡Ay, bendito! ¡Ay, bendito! ¡Ay, bendito! ¡Ay, bendito! Esto no puede seguir ¡Ay, bendito! ¡Ay, bendito! Pronto todo cambiará ¡Ay, bendito! ¡Ay, bendito! ¡Ay, bendito! ¡Ay, bendito! ¡Ay, bendito! Víctimas de su truquito Víctimas de circunstancias Y por seré Pena, ¿aaaaé Víctimas de su truquito X5 Y por seré Bendito 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 Pobre pa' pobre Bendito Rico pa' rico Bendito Viene cantazo Bendito Ella viene escrito Bendito Espera que salga Bendito Tu numerito Bendito Espera que gane Bendito Tu caballito Bendito Hasta pena me da Pena me da 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 Pobre pa' pobre Bendito Rico pa' rico Bendito Viene cantazo Bendito Ella viene grito Bendito Oye boricua Bendito No pierdes el orgullo Bendito Despierta mi pana Bendito Defiende lo tuyo Bendito 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 Ay bendito Ay bendito Ay bendito Viene cantazo Bendito Ella viene cantazo Bendito Sonará el cantazo Bendito Llegará el cantazo Bendito Espera el cantazo Bendito Que ya viene el cantazo Bendito Que se oiga el negrito Bendito Que venga el grito Bendito 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 Gracias.